Buenas noches, apreciados hermanos. Para mí es una bendición de Dios el poder estar frente a ustedes una vez más. Vamos a entregar esta alabanza, esta exaltación a Dios, esta predicación delante de Dios y vamos a pedir que Él sea hablando a nuestros corazones, que Él sea dirigiendo cada pensamiento, cada actitud y cada decisión. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y exaltado sea tu nombre. Señor, gracias porque es un regalo para cada uno de nosotros el poder tenerte en nuestras vidas, el poder aprender de ti, el poder hablar de ti, el poder confiar en ti, Señor. Señor, nos soltamos en tus manos. Tú eres quien nos rescatas, Espíritu Santo, y te doy gracias por eso, Señor. Señor, cada uno de mis hermanos que está en esta noche dispuesto a aprender de ti, oro por ellos, Señor, y te pido que lo bendiga, Señor. Yo me suelto en tus manos, Espíritu Santo, y te pido que tomes control de cada palabra, de cada pensamiento, el mío y de mis hermanos. Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro Maestro y nosotros somos tus discípulos. En el nombre de Jesucristo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Amén. Como les comenté inicialmente, es un regalo de Dios el poder estar aquí. Y en esta noche vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para cada uno de nosotros y lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Pero antes vamos a ver este corto video de introducción. ¡Gracias! Muy bien. El tema de esta noche se titula Viviendo como hijos de Dios. Cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestro corazón a la presencia de nuestro Dios, cuando decidimos que Dios entre a nuestras vidas, entramos a formar parte de la familia de Dios. Y formar parte de la familia de Dios es un privilegio. Así como el estar en nuestras familias es un regalo de Dios. El saber que contamos con unos amigos cercanos es un regalo de Dios. Muchas veces hemos escuchado esa frase, yo merezco tener una vida digna, agradable. Yo merezco que yo merezco que me respeten porque soy un ser humano. Y ustedes y yo tal vez hemos hablado sobre nuestro merecimiento como seres humanos. Merecemos vivir sin miedo, merecemos vivir con autonomía, con independencia, planear nuestra vida y poder llevarla a cabo. Pero también muchas veces hemos dicho, yo merezco, esta es la vida que me merezco. Tal vez estamos disfrutando en un hotel, estamos descansando o tenemos un buen trabajo. Y yo pienso, esto es lo que yo me merezco. Porque he estudiado, porque he trabajado, me he esforzado, porque madrugo y trasnocho. Esta es la vida que me merezco cuando estoy tal vez en un buen lugar. ¿Cómo merecemos vivir nosotros como hijos de Dios? Tal vez nosotros nacimos en una familia pudiente, con buen nombre. Y por eso creemos nosotros que nos merecemos que nos atiendan bien. Y exigimos que nos respeten porque tenemos un buen nombre. Tal vez tenemos un muy buen apellido. Soy fulano de tal. Y así quiero que me traten. Porque yo tengo un nombre y un apellido que lleva mucho tiempo, que tiene mucha plata. Entonces, por eso precisamente merezco que me traten de esa manera, que me den los primeros puestos, que cuando yo vaya a un lugar me traten lo mejor posible. Porque yo me he ganado ese respeto, porque yo obtuve con mi propio esfuerzo o con el esfuerzo de mi familia, o con el hecho de ser simplemente humano, yo merezco que me traten de esta o de otra manera. Mira, ¿cómo merecemos vivir como hijos de Dios? Esa es la gran pregunta que nosotros vamos a responder en esta noche. En el primer punto, Dios nos suplica que vivamos como Él nos ha enseñado conforme a su santo llamado. En Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice Hemos nosotros aprendido que el libro de Efesios lo escribió el apóstol Pablo. ¿Desde dónde escribió este libro? Pablo se encontraba en una cárcel, estaba en Roma. Estaba, dice la Biblia, y lo que acabamos de leer, dice Yo prisionero por servir a Dios, estaba encadenado, estaba sufriendo por servir al Señor. Y repito la pregunta, ¿cómo nos merecemos vivir como hijos de Dios? En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice el Señor que a los que lo hemos recibido, a los que hemos escuchado su llamado, a nosotros el Señor nos dio la oportunidad, el regalo de ser sus hijos. ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios? Pablo había sufrido y estaba sufriendo penalidades, estaba sufriendo castigos por ser hijo de Dios. Pablo inicialmente en su vida tuvo muchos estudios, tuvo un muy buen trato, tuvo un buen nombre. Pablo inicialmente tenía, dice la Biblia, que él fue criado con buenos maestros y tenía autoridad. Pero cuando el Señor le hizo su llamado, dice que lo tumbó probablemente del caballo, creemos que fue así, pero realmente lo tumbó de su propio ego. Él creía que merecía precisamente por tener un buen estudio, por tener una buena autoridad dentro de los fariseos, él debía recibir el mejor trato. Dice que él estaba persiguiendo a la iglesia con la autoridad que le habían dado los principales fariseos. Él iba con una buena escolta, pero de repente recibió el trato que él no esperaba. El Señor lo bajó de ese ego y lo dejó ciego. Como inicialmente les comentaba muchas veces, nosotros creemos que nos merecemos que nos traten de la mejor manera, porque hemos estudiado, porque hemos trabajado, nos hemos esforzado, por el buen nombre que tenemos nosotros, nuestra familia. Pablo pensaba lo mismo, pero el Señor le dijo, si usted quiere ser mi hijo, si usted busca lo mejor, yo lo voy a bajar de ese pensamiento y lo voy a poner para que sufra por mi causa. ¿Cómo creemos nosotros que nos merecemos como hijos de Dios que nos traten? Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de obedecer las palabras de nuestro Dios, debemos tener en cuenta que así como a Pablo, Dios lo bajó de ese pensamiento de orgullo y de egoísmo y lo puso a servir, nosotros debemos estar dispuestos a que el Señor nos guíe, nos utilice y tal vez nos baje de ese ego, que creemos nosotros que nos merecemos. En mi ego yo pienso que me merezco que me reverencien, pero el Señor dice, ustedes son mis hijos y yo voy a dirigir sus vidas y yo los voy a llevar y los voy a utilizar y voy a tratarlos y permitir que los traten muchas veces como ustedes no esperan. En la segunda parte del capítulo 4 de Efesios, versículo 1, nos dice, Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. El Señor confirma, yo los llamé, los llamé a ustedes para que sean mis hijos. Si ustedes quieren recibir ese llamado, deben comportarse como merece ese llamado. Como hijos de Dios, nosotros debemos ponernos a disposición de nuestro Padre y decirle, papito Dios, mi ego, mi orgullo, porque yo soy hijo de Dios, me dice que deben tratarme como lo mejor que yo debo. Cuando vaya a un lugar me deben abrir la puerta, me deben reverenciar, me deben llevar al mejor hotel, debo estar en el mejor lugar de trabajo o de estudio, pero como dice el Señor, deben ustedes, le dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo, por medio de Pablo nos dice, les suplico. Es decir, el Espíritu Santo nos está diciendo, no solamente que lo hagamos, que nos comportemos como unos hijos de Dios, sino que Él nos suplica. ¿Por qué? ¿Por qué nos suplica? Porque muchas veces nosotros queremos portarnos de una forma diferente a como el Señor quiere. ¿Cómo es nuestro llamado? ¿A qué nos llamó el Señor? Dice en el siguiente nota, dice, el llamamiento que nuestro Padre Celestial nos hace es para tener el derecho de ser sus hijos y no merecemos menos que amor, obediencia, sujeción y fe en Él. A eso el Señor nos llamó, a que lo amemos, a que lo obedezcamos, a que nos sujetemos y que tengamos fe en Él. Eso es nuestro llamamiento. A eso nos debemos nosotros sujetar cuando recibimos su llamado a ser hijos suyos, a que vivamos una vida de amor, de obediencia y sujeción a Él y a creer en Él en todo momento. Tal vez ustedes y yo estemos enfrentando situaciones que no esperábamos. Tal vez ustedes cuando estaban fuera de la vida cristiana creían que pues tenían todo lo necesario, tenían un buen trabajo, tenían una buena situación económica o familiar, pero cuando el Señor les hizo el llamado y ustedes entendieron que el Señor quería lo mejor para ustedes, no estaban pensando precisamente que lo mejor era que entraran a sufrir por causa de Dios, de predicar el Evangelio. Pero cuando ustedes lo recibieron como su Padre, cuando yo lo recibí como mi Padre, nos encontramos que no era así como pensábamos, que así como Pablo, cuando fue tumbado del lugar donde estaba y Dios le dijo, Pablo, usted se está enfrentando a mi llamado, se está enfrentando contra mí mismo, contra Jesús, en ese momento Pablo dijo, Señor aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la actitud que como hijos de Dios debemos tener, Señor, ¿qué quieres que yo hagas? Si tú quieres voy a predicar, si tú quieres me quedo aquí en este lugar siendo una luz, si tú quieres Señor, cuando tú quieras voy a disfrutar, pero también cuando tú quieras voy a sufrir padecimiento. Ese es el primer llamado que Dios nos hace, Él nos ha enseñado, dice aquí, que debemos comportarnos conforme Él nos ha llamado y nos llamó a ser fieles, a vivir conforme a su llamado. En Efesios capítulo 1, el versículo 5, el Señor nos dice lo siguiente, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Cuando el Señor creó el universo y antes que nosotros fuéramos engendrados, dice la Biblia, Él ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Cuando el Señor golpeó nuestro corazón, nuestra vida y nosotros le escuchamos y decidimos abrir la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. En ese momento nosotros le dijimos Señor, que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida, así como se hace en los cielos, así que se haga en mi vida. Dice el Señor que Él nos adoptó como parte, como miembros de su familia y nos acercó a sí mismo, o sea, nos puso muy cerca de su corazón por medio de Jesucristo. Tal vez ustedes han escuchado la historia de Jesucristo, la ven en Semana Santa por televisión o algunos cristianos han llegado a su puerta para decirles, para hablarles sobre Jesucristo, para decirles que quieren estudiar con usted o enseñarles a estudiar la Biblia y a mencionarles, a contarles que la vida con el Señor Jesucristo es mejor, que pongamos nuestra vida en sus manos, en las manos del Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros entonces, a pesar de lo que nosotros hemos escuchado, no hemos abierto nuestra vida como Él quiere? Porque muchas veces simplemente se convierte en una rutina. Ya sabemos cuando estamos en el bus que alguien sube a predicarnos, ya sabemos que este hombre o esta mujer es un fanático, entre comillas, y se dejó convencer, se dejó lavar el cerebro, pero yo no quiero. Yo ya conozco de Jesús y sé que fue una persona que estuvo en la historia, que es un buen personaje, que enseña buenas ideas, que fue un revolucionario, pero hasta ahí quiero llegar. Pero la Biblia dice que no solamente el Señor quiere que aprendamos Su Palabra, que Él mismo nos adoptó como miembros de Su familia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor no solamente quiere que aprendamos de Él, sino que lo recibamos como parte de nuestra familia, que Dios quiere ser nuestro Padre y quiere que nosotros nos comportemos como Sus hijos. Ustedes como padres de familia y yo, a nuestros hijos, dice la Biblia, procuramos darles lo mejor y nuestro Padre Celestial siempre quiere lo mejor y nos dice también que si nosotros siendo malos, cuando nuestro Padre Celestial, cuando nos acercamos a Él y le decimos, papito, nosotros queremos algo que nos ayudes, que nos guíes y nos pone un ejemplo, si nosotros siendo malos muchas veces nos acercamos a nuestros padres y le decimos, papá, yo quiero un pan, papá, yo quiero que me gaste algo y nosotros o nuestros padres hacen el esfuerzo para darnos lo mejor y si no tienen en ese momento, buscan prestado o sacan de sus ahorros y nos dan lo que ellos pueden. Dice la Biblia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, nos va a responder? El Señor nos adoptó, dice la Biblia y nos hizo parte de su familia. Entonces, dice, Él quiere precisamente que nosotros nos comportemos como sus hijos. ¿Cómo debe vivir o cómo merece vivir un hijo de Dios? Dios merece vivir sabiendo que tiene un Padre que lo cuida, que tiene un Padre que lo ama, sabiendo que a pesar de las circunstancias ese Padre Celestial está ahí pendiente escuchándolo, está ahí cuidándolo a pesar de toda circunstancia. La humanidad no buscó a Dios. Dios buscó a la humanidad. O sea, Dios preparó de antemano al Señor Jesucristo y la Biblia dice que el Señor Jesús se ofreció voluntariamente, dijo, sí Padre, yo me ofrezco como una ofrenda para ir y salvar a los que se perdieron. Tú creaste a esta humanidad para que te obedezcan pero la humanidad desobedeció pero yo, dice el Señor Jesús, me ofrezco para pagar esa deuda o ese pecado, el castigo por el pecado que ellos merecen, dijo el Señor Jesús, yo me ofrezco como una ofrenda voluntaria para que ellos no reciban el castigo. Nosotros merecíamos como pecadores, merecíamos estar lejos de la presencia de Dios pero cuando recibimos al Señor en nuestros corazones como nuestro Salvador estamos recibiendo su misericordia, aceptando su perdón y ahí en ese momento como hijos suyos ya podemos hablar directamente con nuestro Padre. En San Juan capítulo 15 versículos 16 y 17 el Señor nos dice ustedes no me eligieron a mí, yo los eligí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, este es mi mandato, amense unos a otros el Señor nos escogió y no porque nosotros lo estuviéramos buscando sino porque Él nos amó primero pero Él quiere Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo quiere que nosotros llevemos mucho fruto y fruto duradero el fruto son nuestras decisiones el fruto es nuestro comportamiento el fruto es nuestra forma de vivir a cada segundo nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar nuestro pastor Abraham muchas veces nos habla sobre que nosotros entramos a la iglesia aquí lo alabamos tal vez como Él menciona llegamos a veces muy tarde la alabanza el tiempo de alabanza está pasando pero en lo poquito que llegamos levantamos nuestras manos le damos gracias a Dios y pensamos que ya terminó todo y luego recibimos la predicación salimos y ya cumplimos pero lo que el Señor nos dice ahí en San Juan capítulo 15 versículo 16 y 17 es que Él nos escogió a nosotros para que llevemos un fruto duradero es decir no solamente ese fruto que tenemos el domingo en horas de la mañana o cuando nos despertamos a la oración a los devocionales del martes jueves y sábado que es un fruto que debemos nosotros llevar sino que nuestro fruto debe ser duradero es decir las 24 horas de cada día los 365 días de cada año las personas el mundo entero nuestra familia nuestros compañeros de trabajo nuestros compañeros de estudio las personas que están en la calle en el medio de transporte deben ver que nosotros somos hijos de Dios como se nos nota nuestro comportamiento nuestras actitudes nuestras decisiones muestran ese fruto duradero pero si yo salgo este domingo y me enfrento al tráfico que es caótico y no solamente aquí en Bogotá sino en muchas partes del mundo y yo dejo que mi carne tome control de mis decisiones ahí en ese momento ese fruto que Dios quiere no sale a relucir sale a relucir mi carne pero repito como nosotros nos merecemos vivir como hijos de Dios como Dios quiere que nos comportemos como sus hijos Dios quiere que nosotros llevemos un fruto duradero vamos a al siguiente versículo en primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3 primera de Juan capítulo 3 versículos 1 al 3 nos dice miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llamó sus hijos y eso es lo que somos acuérdense eso es lo que somos somos hijos de Dios pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él nosotros si lo hemos conocido el Señor habló y habla nuestra vida sabemos que somos sus hijos queridos amigos ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga pero si sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros así como Él es puro como debemos comportarnos como hijos de Dios manteniéndonos puros como Él es puro cuando hablamos de pureza estamos hablando de no tener contaminación cuando el Señor Jesús vino y quiso lavarles los pies a sus discípulos muchos se dejaron lavar sus pies pero Pedro le dijo Señor cómo se te ocurre lavarme los pies tú eres el maestro yo soy un discípulo el maestro el maestro le dijo Pedro si tú no te dejas lavar los pies ya no tienes parte conmigo porque ustedes se contaminan durante el día durante la caminata del día ustedes ya han sido limpios por mi palabra dijo el Señor y la mayoría de los que estamos aquí ya hemos sido limpios nuestra vida entera ha sido limpia perdonada cambiados por la palabra de Dios pero en nuestro diario vivir nos contaminamos y por eso cada día debemos decirle papito Dios por favor perdona mis actitudes perdona mis palabras perdona mi comportamiento de hoy perdona tal vez mis miradas o mis palabras que salen no salen como tú quieres Señor pero yo decido cada día vivir una vida limpia y eso es lo que el Señor quiere porque Él nos ha limpiado nos ha perdonado pero Él quiere que tengamos unas vidas puras cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro si tú no te dejas lavar los pies ya no vas a tener nada conmigo y en ese momento Pedro le dijo Señor entonces ya no me laves solamente los pies lávame todo y en ese momento fue cuando el Señor le dijo yo con mi palabra la palabra que yo les he dado los ha limpiado pero ustedes merecen y deben hacer el lavarse los pies y no está hablando de la rutina o del sacrificio o la costumbre de lavarnos nuestros pies físicos está hablando de nuestra actitud diaria de sometimiento a su palabra de pedir perdón y de perdonar porque cuando no pedimos perdón al Señor o a las personas porque los maltratamos o cuando nosotros mismos no nos perdonamos porque a veces nosotros nos tratamos mal porque no hacemos lo que el Señor quiere cuando no lo hacemos nos estamos contaminando nuestra tarea diaria es vivir mantener nuestra vida en pureza mientras el Señor oró por nosotros nos dijo en su oración de San Juan capítulo 17 nos dijo y le dijo al Padre Señor yo no te ruego que los quites de este mundo sino que los guardes del mal nosotros debemos aprender de esa oración nosotros estamos viviendo en esta tierra y no podemos impedir que pasen situaciones que nos van contaminando pero si podemos impedir que el pecado se adueñe de nuestras vidas y es nuestra decisión que como hijos de Dios vivamos como Él quiere vamos a leer el segundo punto los hijos aprenden de su Padre Jesús hizo todo lo que vio hacer a su Padre los hijos aprenden de su Padre Jesús hizo todo lo que vio hacer de su Padre en Efesios capítulo 4 versículo 2 y la parte A nos dicen sean siempre humildes y amables como nosotros debemos vivir como merecemos vivir como hijos de Dios creemos que nos deben respetar y ya lo he repetido muchas veces creemos que como hijos de Dios nosotros podemos caminar fuerte y las demás personas nos deben admirar y más si tenemos ya un nombre un título como como pastores o como creyentes como buenos evangelistas o como estudiosos de la palabra de Dios pero el Señor nos dice sean siempre humildes y amables el Señor lo aprendió y nos dice en San Juan capítulo 5 versículo 19 dice entonces Jesús explicó les digo la verdad el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta solo hace lo que ve que el padre hace todo lo que hace el padre también lo hace el hijo ustedes y yo si ustedes son padres han visto como nuestros hijos yo soy padre y gracias a Dios por eso hemos visto como nuestros hijos están mirándonos todo el tiempo y si nosotros hacemos las cosas bien ellos quieren hacer esas cosas pero si también las hacemos mal ellos quieren hacer lo que estamos haciendo el señor jesús aquí en la tierra les dijo a sus discípulos yo estoy haciendo lo que mi padre me ordena yo hago lo que vi que mi padre hace me devuelvo al libro de efesios capítulo 4 versículo 2 el punto a sean siempre humildes y amables cuando el señor vino a esta tierra el señor jesucristo mostró precisamente esto humildad es algo que lo hemos repetido muchas veces ustedes y yo cuando llega el momento de navidad cuando llega el momento de semana santa vemos en estas películas que el señor nació en un pesebre y decimos o pensamos este era el rey debía tener el mejor hotel el mejor lugar y tal vez pensamos pobrecito que bueno que fue amable o pensamos que gente tan incrédula tan dura tan difícil si yo estuviera ahí le hubiera dado el mejor el mejor trato pero el señor jesucristo dios padre había decidido que jesús su hijo nos mostrara a nosotros la humildad y la amabilidad que es ser humilde es bajarnos del lugar que creemos nosotros que nos merecemos como la biblia lo enseña el señor jesús entregó o dejó su trono para venir a perdonarnos a sufrir lo que nosotros debíamos sufrir eso es la humildad dice el señor que jesús se hizo hombre y descendió hasta convertirse hacerse esclavo todo para que nosotros tuviéramos perdón para sufrir lo que nosotros debíamos sufrir y también se hizo amable la biblia nos enseña que el niño jesús crecía en sabiduría y en gracia delante de dios su padre y delante de los hombres inicialmente delante de jose el padre que dios le colocó para que lo ayudara a su crecimiento y de su mamá que él tenía amabilidad que las personas veían en este niño veían veían algo diferente era amable y así todo el tiempo hasta cuando llegó a sus 30 años las personas lo vieron y dijeron este es el hijo del carpintero o sea él sabía cómo debía comportarse y qué debía reflejar las personas sabían que era el carpintero hijo del carpintero el señor se portó de esa manera y lo hizo para que nosotros aprendiéramos a ser humildes y amables en mateo capítulo 9 versículo 9 al 13 nos dice pasando jesús de allí vio a un hombre llamado mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos porque come vuestro maestro con los publicanos y pecadores al oír esto jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento el señor se comportó de una forma humilde y amable llamó a mateo que era un publicano y los publicanos en ese momento eran considerados traidores del pueblo judío porque se habían dejado comprar por su avaricia y estaban sirviendo al imperio romano eran considerados pecadores estaban robando a los judíos a sus compatriotas y por eso las personas que entraban a la casa de los publicanos eran mal vistos pero el señor jesús entró y comió con ellos y por eso los publicanos perdón los fariseos los religiosos de la época se pusieron bravos con jesús y con sus discípulos y empezaron a criticarlo pero el señor dijo algo que es muy importante vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento la iglesia de Dios la iglesia universal de Dios es un centro médico de urgencias y cada cristiano cada hijo de Dios que está en este centro médico de urgencias todos nosotros debemos tener muy claro que el señor nos puso para que nosotros atendiéramos a las personas que vienen con necesidad y no estamos hablando necesidad física solamente necesidad espiritual sed de Dios y todos nosotros debemos aprender la misericordia que Dios ha tenido con nosotros y debemos tener muy claro que debemos ser misericordiosos como él es misericordioso Jesús nuestro maestro nos enseñó que no solamente debemos amar a los que nos aman sino que debemos amar a los que tal vez nos consideran enemigos de ellos porque no creemos o porque no nos comportamos como ellos lo hacen y nos dejó ahí en estos versículos una enseñanza clara debemos aprender misericordia debemos ponerla en práctica así como el Señor se comportó con Mateo que era publicano y los demás compañeros publicanos y los que se consideraban aparte pecadores el pueblo de Israel los judíos los habían separados nosotros debemos estar dispuestos a amar a los que el Señor pone en nuestro camino muchas veces esas personas literalmente huelen a feo porque no tienen o porque están viviendo en la calle no tienen han sido desechados de la sociedad pero nosotros por amor a ellos y por amor a Dios y por la enseñanza que Dios nos ha dado debemos amar y enseñarles la misericordia y el amor de Dios en Hebreos en Hebreos capítulo 5 versículos 7 y 8 el Señor nos dice mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió aprender obediencia nosotros como lo decía inicialmente creemos que por ser de una de un estrato social diferente podemos comportarnos como queremos el Señor sabía que era hijo de Dios dice la Biblia que Él aprendió obediencia y el llamado que el Señor nos hace en esta noche es que aprendamos obediencia que Él nos enseña con su ejemplo que Él se sujetó a Dios Padre que Él se humilló por causa de nuestro pecado aprendió obediencia y nos dice que Él con gran clamor y lágrimas delante de Dios Padre rogó por nuestras vidas nosotros debemos también humillarnos y orar por nuestra familia debemos nosotros rogar por ellos por la misericordia que Dios nos ha dado ha tenido con nosotros para que esa misericordia de Dios les alcance y que estas familiares o amigos abran su corazón a Dios pero nosotros como hijos de Dios debemos ser luz para ellos en Mateo capítulo 20 versículo 28 nos dice pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos el Hijo de Dios no vino para que le sirvieran sino para servir cómo debía el Hijo de Dios vivir qué merecía él como Hijo de Dios merecía lo más grande lo mejor pero cómo se comportó se humilló hasta lo sumo nos dice y vuelvo a leer ese versículo 28 de Mateo 20 pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos tengo un tercer punto que dice hemos sido llamados a vivir vidas diferentes que demuestren realmente que somos hijos de Dios hemos sido llamados a vivir vidas diferentes que demuestren realmente que somos hijos de Dios cómo me estoy comportando cuando nosotros levantamos nuestras manos estamos demostrando que nos humillamos delante de Dios y por eso levanto mi mano porque vamos a terminar orando al Señor pidiendo perdón porque muchas veces creemos que por ser hijos de Dios nos deben tratar diferente porque creemos que por tener estudio diferente o superior a los que han tenido nuestra familia o nuestros amigos merecemos a que nos guarden respeto nos hagan reverencia pero cuando yo levanto mis manos estoy diciéndole Señor reconozco que he pecado contra ti reconozco que me he comportado de una manera que a ti no te agrada tú me has enseñado misericordia paciencia humildad pero hoy reconozco con mis manos levantadas que no lo he hecho que me reúno en la iglesia o desde hace mucho tiempo me he hecho llamar como hijo de Dios pero mis actitudes cuando salgo del lugar de reunión son diferentes a los que me enseñan pero hoy en este lugar me humillo delante tuyo Señor y te pido perdón vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar vamos a poner nuestro corazón delante de Dios nuestra vida entera y vamos a decirle con todo nuestro ser con todo nuestro humildad vamos a pedirle que nos perdone y vamos a reconocer que hemos fallado el Señor nos dice que cuando nosotros reconocemos nuestros errores y nos apartamos alcanzamos misericordia que si reconocemos nuestros pecados y nos apartamos alcanzamos misericordia oremos Padre nuestro que estás en los cielos y que gobiernas todo el universo gracias por la palabra que tú nos has dado en esta noche Señor gracias porque tú eres quien nos haces cada vez un llamado tú has permitido que abramos nuestro corazón y has entrado en nuestra vida pero también tú conoces que muchas veces nosotros no nos hemos comportado como hijos tuyos tú nos has hecho tus hijos y nos has dado un ejemplo que está escrito en tu palabra pero nosotros nos hemos desviado de ese ejemplo hemos sido desobedientes hemos sido perezosos tal vez nos hemos comportado hablado como no quieres tú pero hoy levanto mis manos como una señal de rendición a ti y pedimos que nos perdones Señor reconocemos que te hemos defraudado que te hemos entristecido Señor pero gracias por este llamado que nos haces en esta noche gracias por esta oportunidad Señor reconozco que he fallado contra ti reconozco que he defraudado a mi familia que tal vez los hemos tratado mal los he tratado mal lo reconozco y te pido perdón a ti y les voy a pedir perdón a ellos tal vez he tratado a las personas que trabajan conmigo los he tratado injustamente te pido perdón a ti y les voy a pedir perdón a ellos pero tu palabra me enseña que si yo reconozco pido perdón y me aparto alcanzo misericordia Espíritu Santo por favor ayúdame solo no puedo quiero cambiar cambiar mi forma de vivir Señor tal vez he escuchado tu llamado muchas veces pero no he abierto mi corazón pero hoy abro mi corazón a tu llamado y te pido que entres a mi vida y que gobiernes todo lo que soy Espíritu Santo te recibo como mi Señor y mi Dios gracias te doy por llenar mi vida de tu presencia y por hacerme tu hijo Dios todopoderoso gracias te amo porque tú me has amado primero y todo el tiempo amén bueno mis hermanos gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra y hasta una nueva oportunidad que el Señor nos regale Dios los bendiga queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital encuéntranos en facebook y youtube como iglesia cristiana filadelfia jb en instagram arroba iglesia filadelfia jb en twitter arroba filadelfia jb no olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil filadelfia jb app chau